Por eso estamos iniciando hoy día la cuarta vacuna, que aumenta en 20 veces la protección que tiene respecto a una persona que no tiene su vacunación completa. Y por tanto, esta cuarta dosis es muy potente, mejora sustancialmente las defensas y permite enfrentar esta nueva ola en mejor forma. Con estas palabras, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio el inicio a la vacunación de la segunda dosis de refuerzo este lunes, donde se busca que al existir contagios no tenga consecuencias graves. Esto se da en medio del sostenido alza de contagios por coronavirus en el país, como en la región de Magallanes, donde se reportaron 152 casos nuevos con 648 casos activos, alcanzando una positividad diaria de un 8% y 7% en promedio semanal. Situación que para el Ceremi de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo, no se veía esta alza de números desde el inicio de la pandemia. Hemos visto una realidad que no habíamos visto antes en tiempos de pandemia, y es que la duplicidad de casos se ha dado en una semana. Lo máximo que habíamos visto hasta ahora era el mes de julio del año 2020, en que en un periodo de 15 días se pudo ver una duplicidad, sin embargo nunca habíamos visto que el número de casos se duplicara en un par de días. Este aumento ha tensionado al equipo de trazabilidad, lo que ha ocasionado un breve retraso en este proceso. La autoridad sanitaria llamó a evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones y utilizar todas las medidas de seguridad, ya que no descarta que en los próximos días las cifras aumenten aún más. Esto a pesar que aún no se confirma que la variante Omicron haya llegado a la región. De acuerdo a lo informado por la ministra de Salud, María Teresa Valenzuela, en el reporte nacional de hoy, en que menciona que la presencia de variante Omicron estaría en prácticamente todas las regiones del país, informamos que esa realidad también involucra a Magallanes. Si bien aún no hay casos de variante Omicron confirmados por parte del ISP a través de secuenciación genómica, los casos de nuestra región, a través de una PCR mutación, los tomamos como sospecha y son tratados como si se tratara de esta variante a fin de poder extremar los protocolos sanitarios. Este lunes y tal como en todo el país comenzó la vacunación de la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis para personas inmunocomprometidas, actividad que se realizó en el Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera de Puntarinas, donde la delegada presidencial Jennifer Rojas y pacientes que llegaron a inocularse llamaron a asistir para proteger el entorno de cada una de las personas. Hoy día comenzamos con las personas inmunocomprometidas que tengan más de 12 años en esta dosis de refuerzo, esta cuarta dosis, y que hayan tenido al menos la última dosis hasta el 12 de septiembre. Hoy día tenemos alrededor de 23.000 personas aún rezagadas, entonces la invitación es a que todas aquellas personas que están rezagadas puedan venir a vacunarse, puedan protegerse. Hemos visto cómo hemos tenido un menor ingreso a camas críticas. Que se acerquen, digamos, a los centros de vacunación, porque es súper importante. A veces uno piensa, no es mi caso, pero que uno no tiene ningún problema, entonces que a lo mejor no es necesario vacunarse, ¿no es cierto?, porque uno va a salir bien de todo esto. Pero la verdad es que el COVID nos ha dado sorpresa. Hay gente que no tiene muchos factores de riesgo, no tiene factores de riesgo, y se ha contagiado con enfermedades graves, ¿no es cierto? Y por último, si uno no lo piensa por uno mismo, tiene que pensar en sus seres queridos, ¿no es cierto?, la gente que uno quiere. Este lunes en el centro de la ciudad también se registraron largas filas para poder realizar el test PCR, ante lo cual el CEDEMI de Salud detalló que los últimos casos han sido detectados a través de la búsqueda activa y que son personas asintomáticas, mientras que las personas que han llegado a realizarse el test señalan que lo realizan por viaje o prevención. Y respecto a los PCR también tenemos que aumentar la cobertura, hoy día hemos tenido una gran participación, estamos nuevamente retomando números que antes teníamos sobre los mil PCR, los laboratorios están al tope de capacidad de respuesta y estamos pidiendo también mayor disponibilidad de recursos para aumentar la capacidad o mantenerla al ritmo que estamos hoy día recibiendo. A las personas les pedimos que mantengan la fila, que permanezcan, que sobre todo se testeen, aunque tengan que demorarse un poco más porque es por seguridad propia. Lo que hemos observado en los últimos días es que este aumento de casos se da principalmente en personas asintomáticas y que han ido a las búsquedas activas. Y eso es muy bueno, por una parte porque están participando, pero también nos recuerda que la mayoría son hoy día asintomáticos. Entonces deben testearse y debemos mantener este ritmo de testeo para aislar rápidamente y cortar la cadena de transmisión. ¿Por qué voy a viajar a Santiago aquí el martes de la madrugada? Porque hubo un caso en la oficina de mi mamá, entonces por si acaso nos hacemos el PCR. Sí, exacto, mis abuelos que son de edad, entonces queremos cuidarlo igual y por eso nos testeamos. Sí, juntos para todos, así que nos vamos a hacer el PCR para salir de duda y por seguridad. Por precaución, por la salud, de estar bien, asegurarnos. Sí, yo creo que es consecuencia de la fiesta, la apertura de la frontera y otra serie de medidas que dejaron de tomarse, como el PCR en el aeropuerto. Debido a que yo soy de profesión marino-mercante y estoy en Punta Arenas por un par de horas y ahora voy a hacer algunos trámites. Aprovecho de gestionar para volver a bordo y no contagiar al resto de mis colegas si va a pasar algo. En cuanto a la ocupación en residencias sanitarias, es de 30 usuarios, señalaron desde Salud en 27 habitaciones, contando con 7 habitaciones disponibles, donde el último día ingresaron 8 personas a residencias y 3 egresaron de ellas. Gracias. 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 Gracias.